Yo me separé hace dos años, y lo único que yo quiero es poder ser libre. Después de mucho tiempo logré salir de esa relación. Obviamente me costó muchísimo porque la violencia física viene acompañada de violencia psicológica. Tengo una fractura, digamos, en la espalda baja. Yo he sido toda mi vida una persona que no tiene miedo a hablar o manifestarme cuando existe una injusticia, o cuando se tocan mis derechos. Pero a pesar de eso, esto fue muy, muy, muy difícil. Lo más difícil de identificar y entender lo que está pasando es la violencia psicológica. Como fue entender todas las mentiras que se habían creado alrededor de mí, la manipulación, la tergivización de la realidad. Y yo al final me encontraba en una situación donde yo ya casi no creía mi propia verdad. Yo tengo boletas de auxilio, medidas de protección, pero no se han hecho efectivas. No tienen el peso y la función que deberían tener. El sistema judicial, la policía, de alguna manera protege a agresores, permitiendo que nos puedan seguir hostigando, que nos puedan seguir violentando. Yo después de seis años, yo dejé la relación y me fui. Pero creo que es importante acordarnos de que la violencia no termina cuando la relación termina. La violencia continúa a través del sistema judicial, a través de los hijos, a través de cualquier medio. Durante esta pandemia lo que ha pasado en Ecuador es justamente que los procesos por violencia de alguna manera están desactivados, permitiendo que agresores como él puedan continuar con su violencia. Y no existe un plan tampoco de cómo manejar esto. Hay miles de mujeres que están en esta misma situación, donde el Estado, el sistema judicial, la policía no nos brinda protección. Para mí esto fue súper difícil, por el estigma social, porque yo sé que la policía ni el sistema judicial me brinda protección. Incluso denunciar esto como a mí me pone en una situación de riesgo. ¿Qué pasa con todas las demás mujeres? Si las mujeres que sí lo denunciamos, tenemos a todo el sistema trabajando en contra de nosotras, entonces es obvio que otras mujeres no van a denunciar cuando algo les pasa. Gracias. 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 Gracias.